Muy buena gente, hoy es en Fortnite Battle Royale, estamos en otra partida más, o otras partidas, vamos a jugar el modo... Han sacado el modo este de tiro de tirador, que de momento está un poco bugueado porque no da experiencia. Antes he jugado y es básicamente solo con snipers, con fusiles de estos de carabina y poco más, y vendas y todo eso. No me interesa mucho, básicamente, porque soy bastante malo, pero en fin, vamos a empezar una en solitario, vamos a jugar así en plan normalitas, ¿vale? Luego querría hacer una escuadrón desventaja, sin completar, y así voy contra cuatro grupos, o sea, contra gente... Nunca le digo mal, tío, contra gente que va de cuatro en cuatro y yo voy solo, básicamente, porque es más divertido. Ah, sí, me han dado esta skin, que todo el mundo la tiene ahora, la han regalado a todos, no sé por qué, la verdad, la tengo gratis. Y yo, pues vale, me vale, gracias. No sé, todo el mundo la tiene ahora, como es gratis, pues oye, ven con papi. Y básicamente es eso, no sé, quería jugar un poco, antes he jugado y... Buah, mejor no digo nada. Que vaya partida de mierda, tío. Una partida, me cago en sales. Mejor no digo nada, vamos a ver qué tal salen estas partidas. Y a ver si hay más suerte, porque en el vídeo anterior sí que manqué bastante también, buah. ¿Cuándo no? Me gusta ir a zonas, en plan, así, apartadas y luego ir a ciudades. No me gusta ir a ciudades, porque es un puto caos. Y te matan sin saberlo y dos. Voy aquí, a ver si no viene nada más. Parece que voy solo. Parece que voy solo. Y digo parece, porque ya estoy seguro. No, ballesta de mierda. Una puta ballesta de mierda, tío. Aquí hay munición. Bueno. Bueno. No está mal, he visto peores. He visto peores loots. Creo que lo que más da madera es los árboles, eh. Los árboles dan un montón de madera. Dan hasta 50, creo, o así. A ver, tengo 60. 60 veces 52 me ha dado. Tenía 60, ahora 112. Entonces me ha dado 62. No sé cuántas, joder. La ballesta es muy complicada de usar, vale. Porque hay que... O apuntar muy bien, o tener suerte, o lo que sea. Pero es complicada de usar, eh. Yo la uso a modo de... De mirada... De sniper, básicamente. Que es una puta mierda. Mientras farmeo... ¡Ay, bo! Voy a viajar, si tengo en espera. Bueno. Voy a pirar unos cuantos troncos de camino. De camino a pillo troncos. Estamos yendo porque... Bueno, tampoco estamos lejos, eh. Luego... Me voy a morir. A ver, que por aquí, aparte de nada. ¡Oh! Es que se muea. No está mal. Muy bien. Aunque sea. No está mal. Esta arma no me gusta mucho, pero bueno. No está mal. Tampoco es usarla, la verdad. No os voy a engañar. No os voy a engañar. Quiero un cofre. La minigun... Antes la he usado. Bueno, mola, pero es un poco caquita la... Dejo las vendas de momento. Vale. Tenemos compañía. La pregunta es dónde. Paso. Vamos al punto que estoy un poco lejos. Hostia, voy a ir al revés. Paso. Paso. ¡Gracias! Me cago en Dios Yes Si, ya puedo correr, cole Ya puedo correr, tío Que cojo, que cojo, que cojo Corre, 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 cojo lo que sea Vete ya Ay Dios, que me equivoco Buah, es muy lenta Vámonos, tío Tengo tiempo de eso, rey, hostia, me cago en Dios A ver, tranquilidad, joder A ver, que cojo, que cojo, que cojo Uy, esto es la polla Me gusta más No, 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 fuck Que me equivoco, tío Ay Dios Vale, vale, le pillo, le pillo, vámonos, vámonos Me cago en Dios ¿Están por todas partes o qué pasa? Estoy sin vida, eh Fuck Dios, me cago en Dios Ah, que rabia, tío Que pesados Por todas partes Joder Vale, vámonos Otra partida Joder, macho, que pesados Con dispararme Madre de Dios Y aparte de que me he puesto nerviosa Porque estaba ahí Yo que sé Me disparaban Y ya se acababa el tiempo Y tenía un montón de cosas Y de hostia, hostia Me he liado, eh Uf Me he liado mucho Pero ha estado bien El seguimiento de los pasos Y todo eso Y todo eso Yo que lo he hecho de puta madre Esa parte solo Lo he construido como un loco Para protegerme Y todo eso He hecho de puta madre Eso La parte mala es que me he liado Y ya está No sé He pillado lo que quería Que era el sniper He pillado El escudo Que tardaba 15 segundos Que me cura toda la vida Esta arma es una mierda, eh Esta escopeta es puta mierda Súper lenta, tío Es que dispara una bala Dispara una bala Que Y luego recarga Y la bala esa Pues Es un poco mierda Vale Han puesto el El cohete teledirigido Que de momento No lo he visto Por cierto Hombre Será complicado Imagino, ¿no? Tocará Una de cada Cien partidas O algo así O a saber No, tantas no Menos incluso Vamos a la torre En la torre Hay dos cofres Uno arriba del todo Y otro en la cabaña Obviamente no va a ser El único vaya Este hijo de puta Me quiere romper la vida Me cojo el lado F*** Me han roto aquí las paredes Joder, macho Qué manía con romper las cosas Se ha dejado algo segura Se ha dejado algo segura No, la coge todo Hostia, que gumias, tío Pero si no ha caído Y la coge todo F*** gumia, tío Vaya rata Rata de mar Le llamo y esa Rata de mar Le llamo Oh, qué rico No sé usar el C4 Ay, me ha reventado uno ¿Cómo se usa? ¡Ah! Con el botón derecho Vale Ahora muero ahí Tengo 10 de vida O sea, no he muerto De casualidad No sé qué hacer Vale ¿Sais de madera? ¿Dónde hay que ir? Ah Vale ¡Puta madre! F*** Qué mal Iba a disparar Y me he caído Me ha visto, creo O no Uff, qué mal lo he hecho Buf Tiene vendas Y escudo Puta madre Vale Va a curar un poco Pues bien, ¿no? Buen comienzo Matados ya Así que Puta madre Venga A ver si me curo Tranquilamente En el episodio Venga Puta madre, tío Cojo el revólver Esta arma es muy lenta Dispara muy lento No sé si es bueno de lejos De lejos debe ser buena He dudado Si usar esta o esta Pero digo Esta es épica Tiene que ser buena De cojones Pero No sé Hombre Le he matado De pocos disparos Y tendría ¿Qué pasa? No salto, tío Ahora Tendría seguramente Escudo el pavo ese Vamos, seguro No sé Pida, que munición ¡Muy rico! Escopeta Me vendría mal, eh Aunque es puta mierda Vale Aquí hubo gente Hostias Me asustado, tío Aquí la peña Haciendo estos puentes Es tonta Porque se delatan, tío Yo sigo los restos Y al final les pillo Y les mato Por la espalda O al revés Me pillan ellos Venga, que es por allá ¿En serio? ¿En serio? Sí, gilipollas Soy imbécil, tío En fin No es nada nuevo ¿Veis? Hacen los puentes Yo las sigo Y ya está Ah, sí Antes he jugado una partida Que me han tocado Cinco trampas Cinco O sea Iba a todas las casas Y en cada casa Encontraba dos trampas Y yo, ¿vale? Me hago colección de trampas Puta madre Puta madre, tío Ninguna queja Iba a gastar un montón De ladrillos aquí, eh Qué locos, tío A gastar un montón De ladrillos Hay un cofre Pero va Paso Voy bien de De todo, realmente, eh Munición Bueno Lo que vendría bien Son trancos Aún queda mucha gente Fuck, fuck Le pillé, puto Le he pillado, tío Bueno ¡Hostias! Estoy putamente ciego ¿Qué pasa? Pues no me ha dado Ni un tío, tú Ni uno ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? Aparte de construir mal ¡Joder! Aquí igual muero Pero bueno Hago lo que puedo El pavo ese Tiene que ir por aquí Por cojones Pues es peor, ¿o qué? Hay más, eh ¿Veis cómo hay que pensar un poco la cabeza? Hay que pensar Hay que pensar, tío Hay que pensar Un poco A veces Digo Me ha disparado por la espalda La tormenta viene Dios, que no moría, colega No, tampoco le daba Es que malo soy, cojones Me cago en Dios Es que malo soy Es que malo soy, por favor Uf Acabo de demostrar una manquedad Disparando Pero una manquedad Pero una manquedad ¿Qué dices? Pero tío Hostia puta Vale, estoy muerto Nada, estoy muerto No puedo decir nada Acabo de demostrar una manquedad Pero una manquedad, tío Pero una... Buah Dudo llegar, eh Ah, sí que llego Sobra Sobra, tío Fuck Llego, es sobra Pero me estoy Me estoy Me estoy jodido He matado cuatro, eh Venga Madre mía Que manquedad, tío Es que me da rabia Que le dé tiempo A buscarme De lo malo que soy A dispararme Y casi matarme, tío Es que le he dado tiempo A casi me... Es que es absurdo, tío Es absurdo O sea, he fallado disparos Buah Madre mía Es que de verdad No lo entiendo ¿Cómo se puede estar malo? Es imposible Quiero escudo, tío Quiero un puto escudo, tío Algo de escudo, tío No tengo munición apenas Uff Aquí solía haber escudo En mis tiempos No hay nada No me quiero parar En ningún Espera, espera, espera No tengo tim... No tengo tim... ¡Dios! Soy tan bueno, joder Mira, escudito Puta madre, tío Gracias ¿Os dais cuenta que he matado a 5 ya, no? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta que he matado a 5 ya? ¿Así? Si no quiere la cosa Está desputado Bueno, ahorita ya hacía el objetivo He matado a 5, tío Puta madre ¿Para ser yo? Joder Puta de puta madre Desde luego Es de las partidas que más gente ha matado Vamos No sé, sin duda Habré jugado como 40 partidas O 30 o así En total Y nunca ha matado más de 3, eh Nunca, jamás Antes muero yo Porque soy bastante malo Vale, tengo minuto Tengo minuto, tete Vamos a pillar aquí munición Tengo poca Escopeta también Tengo poca escudo, tío Si me pillan Y me dan un tiro Me da que muero ¿Puedo curarme? No, la verdad Ah, sí que puedo, sí que puedo No, no, no Ay, Dios Igual, tío, esta arma, tío Las herramientas son importantes Mira Tengo esta arma, tío No me jodas Vamos a hacer una segura No quiero sufrir más daños Uf Descubierto Estoy al punto de descubierto Me cago en esos Quedan 13 Y el espacio Es más bien Pequeño Estoy muerto Estoy muerto Estoy muertísimo No tengo escudo, tío Sin escudo, ¿qué hago? Nada, morí Le pillé, le pillé, le pillé Le pillé En fin de... Tranquilidad Está controlado Fuck ¿Qué es eso? Tú gastas munición No vas a hacer nada Tú gastas munición No se entera Hijo de puta, chaval Me la ha colado Buah, que hijo de satán Hijo de satán Me la ha colado, eh Iba a decir que no se entera De que tenía una escopeta épica El pase de nivel Ah, me han dado un... Una de mierda de estas Oferta de guagafón Me cago en tu puta madre, guagafón Mira, no recompensa Puta madre, sube de nivel De mierda esa A ver Me han dado un gesto de mierda Gracias No sé ni que modo se usa Ya la averiguaré cuando me aburra A ver Yo quiero esta mierda Gracias Bueno, última partida Hostia Hasta de puta madre Pero, hostia Al final Eh, no, 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 no ¿Qué cojones ha pasado? Taquilla Vamos a ver, tío Se me quitaba la mierda de él Ay, qué rabia, tío Uff Me da rabia porque Lo he hecho de puta madre He matado a seis He matado a seis, tío No sé Y al final Me ha colado El, 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 el cohete No sé Ha sido muy raro, tío No sé Tenía una escopeta, eh Si le daba un tiro le mataba Le dejaba seco Al pavo ese Le dejaba ahí tumbado en el suelo Dando vueltas Pero nada, nada En fin Hice lo que pude Joder, macho Pues creo que le di Le di un disparo, eh Le quité 20 de vida, creo Pero lo hice de puta madre, tío Tanto construyendo Como mirando a la gente Digo, vale Me disparan desde atrás Digo, voy a esperar A ver si le veo Al final le he visto, tío De hecho De maravilla A mi parecer Ojo que son Escuadrones, eh Son grupetes Amiguetes Son amiguetes O no, amiguetes Pero entre ellos Se ven Entre ellos Se ven Y cuando muere Uno del grupo Lo normal Lo normal Es que venga Otro A ayudar Entonces Estoy en puta Desventaja Pero eso Es lo divertido Eso es lo divertido Estar en desventaja Y hacer las cosas Bien Eso es lo divertido Puta madre Puta madre Puta madre Hostias, eh Puta madre Es el arma que tenía antes Pero legendaria O sea, aún mejor todavía Puta madre Buen comienzo Buen comienzo Voy a pirar esto Creo Nada Vendas Si, vendas Si, si, si Me quito Esto todo repetido Las vendas Hablan partidas Como antes Creo que la partida Anterior Ha sido De las mejores De mi puta vida De mis dos semanas Jugando Pues de la mejor Tío Porque llevo 15 días Jugando, ¿sabes? Incluso menos 13 o 14 No sé Pues es de las mejores Partidas que he echado En general Tanto la forma De construir Que lo he hecho bien Protegendome Como la de matar Bueno, he fallado Un montón de tiros Pero bueno Solo vamos a obviarlo No sé Estoy muy orgulloso Estoy putamente Orgulloso De mi mismo A ver cuánto duro En escuadrones Madre mía A ver cuánto duro Voy despacio Porque no hay que ir Muy lejos Voy despacito Por si acaso Porque una de las claves De este juego Es intentar Pillar a la gente Desprevenida Eso es lo bueno Tío Yo antes Me he hecho A tres así Les he pillado Bastante Desprevenidos Mira eso Qué rico Esto me gusta Bueno Me llevo esto Gracias Ahí Ahí Vale Vámonos Tiempo A adelantar Tiempo Uff Ascucho Un pájaro Me asusta Me cago En un revolver bien, no hay nada creo que me quedo por aquí me quedo por aquí a lo ninja ya, porque me cago en 10 tengo mi DT estoy esperando, ¿vale? estoy esperando porque el tamaño del mapa es muy grande en el momento y ahora que me muevo, y son escuadrones, o sea que eso no es puta broma no me gusta mucho estarme quieto en un sitio pero es que ahora mismo pues me interesa no hay nada, tío estaría guay que se pudiera hablar por libre no en solo grupos, en libre por voz, me refiero y por chat también tampoco se puede, por cierto sería la polla, tío sería eso la hostia yay ahora se mueve me cago en 10 puta madre a la puta madre toma ya he ganado me he cargado todo, perdón ah, me he cargado de baños, tío me quería sentar shhh, quito, quito, quito fallamos tiros, tío me cago en sos ojo, eh que esto quiere decir que hay más gente esto quiere decir que hay más gente ¿qué hago, tío? esto, la poción esta, ¿qué hago? qué malo, de hecho me cago en 10, tío los fallos, que pego me cago en 10 y todo a tope de power, chaval ¿cuál será mejor? ¿esta o esta, tío? es que no lo sé me llevo esta, tío no sé, es azul me huele bien pero recuerdo que son grupos de 4 o no también puede ser que se haya unido uno solo pero la mayoría son grupos de 4 y eso quiere decir que vendrá algún pavo por mí porque me han dicho ¡eh! me han dicho ¡eh! ¡ha muerto ahí! vamos a ver quién le ha matado vamos a reventar la boca al pavo ese y yo ¡hola! hostias no está muy está fuera de la está fuera, ¿verdad? ese drop está fuertísima, ¿no? ese está fuera del mapa ¿en serio? me cago en la puta he gastado ladrillos me cago en todo está fuertísima igual hay algún loco que quiere entrar es más debería haber algún loco que quiere entrar ahí no, no está adentro está adentro ¿por poco? está adentro y no es ninguna locura ir hostias, tío todo se rompe aquí no me interesa uff uff esto es un peligro pero un pe... ¿en serio? ¡puta madre! me cago en una puta claro que sí vaya mierda ¿qué es esto, tío? ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¡lanza huevos! ¿esto es bueno o qué es bueno? ¿esto es bueno? pregunto no me tengo ni puta idea ¿es bueno o no es bueno? tengo un montón de mierda y nunca uso nada, tío ¡lanza huevos! era buena, ¿verdad? porque es épica quiero decir o sea, legendaria será vamos a ver si me da tiempo a probarla ¡lanza huevos, tío! tiene pinta de ser complicado usar, eh me da a mí que he tirado la escopeta buena para nada ¡ah, no! tengo aquí vale ¡lanza huevos, tío! será una especie de lanzagranada así más nada más quiero probarla antes de morir vale, aquí peña ¡fuck! buenísima cualquier momento me harán ¡bomba en todo el OGT! yo ahí ¡ah, ah, ah, ah! ¡puf! lo habéis visto, ¿verdad? yo también lo he visto y espero que él vea la muerte y no yo ¿puedes fallar más? no, ¿verdad? no venga, tío venga, ya ¡me asuda! lanza huevos vaya mierda de arma, tío la primera y la última que la cojo ¿dónde está el pavo? no sé construir, tío ¡qué pesado, colega! no sé, al final ¡ay, dios! pero estáis viendo ¡qué pesado que es! ¡ala, qué pesado! ¡dios! ¡qué canso! ¡qué pesado! también tiene el arma esa ¡dios, es un pesado, eh! tenía balas para morir o sea, para aburrir que diga ¡ay, dios! ¡qué pesadilla de pavo! cago en dios pero esos fallos que tengo yo que disparo a alguno y no les doy los oficina como para matarlos o sea al tío este le he dado le he quitado 20 o 30 había, no sé le he dado dos tiros sin más luego le he disparado sin querer a la barricada y ya está y se ha girado y el tío como es dios me ha visto la cabeza en fin ha sido una mierda pero bueno sin más hemos jugado una de las mejores partidas que he hecho en mi vida en las dos semanas que llevo jugando pues de las mejores partidas que he jugado y eso me vale así que sin más hasta pronto